Se dice que este circuito de Roma es veloz, hay muchos baches, dice que hay que darles de frente nomás, ¿cómo los vas a encarar? Sí, la verdad que en el simulador, las primeras vueltas dije, pero este no se puede ni manejar, acá hay momentos que casi que el auto salta completamente, la verdad que llegando a la curva 7 llegas a 260 y frenas en un lugar donde tenés como un hueco, un vado así enorme que te pega el auto al piso, era una cosa de loco, el circuito la verdad que no es para nada lo que tuvimos en Portland por ejemplo, o Mónaco, nada que ver a todo eso, acá hay un poco de rally ride por el circuito porque la verdad que hay tantos baches por todos lados que lo hace muy muy difícil.